Estamos en el cuarto gorrafez en la ciudad de San Luis Potosí, este ya es el último auto de SPL Llegaron alrededor de 30 a 32 carros, la categoría más grande que es la de 5000 a más watts Vamos a echarle un ojito a la caja acústica a ver que trae Otra vez con 4 subwoofers DB Breakers Ya se está preparando para el primer intento Listo 159.69 en el primer intento Prepararlo para el segundo tiro Algo pasó, no alcanzó a pegar bien, parece que se protegió del amplificador Se va a quedar con el primer tiro 159.69 Eribe Enuyen F아서 Reg kleinen El segundo Quartal Pile Los 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 ¡Gracias!